¿Qué tal, jugo amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estos juegos, juguetes y coleccionables en nuestro quinto video del recorrido por Expo Tus Juguetes aquí en el World Trade Center. Si no has encontrado el juguete que buscabas en este video, no te preocupes que tienes cuatro videos más en el cual a lo mejor puede estar. Me acompaña Luz, ¿cómo estás? Muy bien, Marisol, muy bien, jugo amigos. Espero que estén divirtiendo tanto como nosotros. Está increíble, es una cantidad impresionante de juguetes y lo más padre es que son marcas que se están uniendo para que los niños puedan disfrutar y pedirle a los reyes en grande. Hola, ¿qué tal? Soy Bernardo Méndez y estamos viendo de Crayola este que no habíamos visto, Jelly Stickers, crea figuras pegajosas de Crayola Toys. ¡Ah, está bien bonito, yo lo quiero! A ver, a ver, a ver. Al parecer, sí, son como figuras de plástico pegajoso y se supone que se adhieren aquí. A ver, este que, ¡ay! Seguro lo toqué demasiado. Y ahí quedan. ¡Ajá, ahí quedó! ¡Guau! ¡Están bien padres! Esto es algo nuevo, está padre. Me gustó, me gustó esta idea. Para que pegues en la casa y ya no tengas que comprar decoraciones de temporada de Crayola, seguimos con el Aero Graffiti, que está padrísimo, y esta versión de Dark Side. El Air Maker Sprayer, o sea, si no compras el Aero Graffiti, bueno, puedes comprar el Sprite Art, que es algo muy parecido. La Poligoma, la Poligoma, que ahora tiene skins muy bonitos que los hacen muy llamativos. Y Picture Perfect, Picture Perfect, creo que va a ser el juguete sensación de Crayola este año, porque puedes copiar todo lo que tú quieras desde tu celular, la cual está increíble. Y, ¡ah! Ese video que pusimos en el Facebook le ha ido increíble, y eso que, este, nomás lo pusimos así de rápido. Marker Maker, para que hagas tus propios plumones, como tú los quieras, del color que tú imagines. Y están las ediciones pop, para que sean más brillosos y más padres. Tenemos también aquí el Pin Maker, para que crees tus propios, no solo los plumones, sino también tus pinturas especiales. Que sean tus colores únicos, ediciones solo para ti, y que limitase a tu imaginación. Y aquí tengo uno que yo quiero, que me encanta, es el de Personaliza Tus Uñas, Diseño de Uñas Fashion. ¡Guau! Que, fíjate que, desde siempre, o bueno, desde que yo recuerdo de chiquita, siempre había esta parte para diseñar tu estilo de uñas, y está padre que sigue hasta la fecha esa tendencia, esa, pues, necesidad por complacer a las niñas en su decorado de uñas. Tenemos también pintas locas, puntas locas, que tienen diferente forma la punta del plumón. Igual, seguimos para decorar tus relojes, el Pin Maker, más Pin Maker. Tenemos... Aquí estamos entrando a la casa de la educadora, donde hay cosas bien padres. Y tenemos los de Sledge, de la Liga de la Justicia. Y aquí está toda la Liga de la Justicia, la cual está increíble. En lugar de comprarlos separados, compras todo completo. Así que, mira, aquí están separados y juntos. Aquí están estos, los... Trenes de Chuggington, que son de metal, que están aquí disponibles. Y, pues, seguimos aquí. Ogo Disc, un frisbee un poquito más grande de lo normal. Pero más allá de ser un frisbee, es tu herramienta perfecta para jugar un poquito como... Como racquetball, como tenis. Tenemos aquí caballos, figuras de animales, que esto es muy característico de esta zona. Hay más criaturas. Ah, están estos para pintar a tus propios animales, que están padrísimos. Paint of Lake Africa Set, que está sensacional para que tú pintes en el tono que a ti más te guste. A tu león está este, Magna Morphs, que son como... Son los caballeros y se transforman en caballos, ¿ya viste? Y en dragones. ¡Wow! Eso es padre, eso es muy fuera de lo común. Ah, sí, tienen las piernas muy, muy característica este. ¡Wow! A los que usan su laptop en la cama, pueden usar ahí... ¡Mira! El de la cobra está increíble. Ese está increíble de la cobra, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos aquí más de Thomas & Friends, pero edición de madera. Estos son las figuras de Thomas & Friends, pero de madera con imán, lo cual está padrísimo. Y están los My First Chemistry Kids, que son los primeros sets de química que se compra uno, ¿no? Y también están sets de magia, también tenemos de Slash, todas estas partes de lo que son, este, batallas, el... Y bueno, los animalitos que no podían faltar y todo lo de los pitufos. ¡Me encantó ese carruaje del unicornio! ¡Me encantó ese carruaje del unicornio! ¡Me quiero! Y ya perdimos a Marisol por enésima vez. Está toda la familia de Peñuts, que está increíble. Están todos los familiares de Snoopy, está Snoopy con su traje de aviador, está Charlie Brown, Linus, PicPen, Pecas Patty, Lucy, Sally y, obviamente, Charlie Brown. Está en versión normal y en llavero. Vamos a entrar al boot completo de la casa de la educadora. Ahí empezamos aquí viendo estos increíbles jueguitos sets bien bonitos. Que tienen juegos increíbles para pensar, para divertirse en familia y, sobre todo, ser más inteligentes. Hola, ¿nos puedes contar sobre estos juegos? Claro. Por ejemplo, este de acá es Lace Mess. En este de aquí lo que tenemos que hacer es rebotar el láser de forma que quede como aquí nos indican. Por ejemplo, nos dice la tarjetita. Vas a colocar el láser en esta posición, aquí vas a colocar otro espejo. Aquí este signo de interrogación nos dice que podemos ponerlo de la forma que nosotros queramos. Puede ser de esta forma, esta o ponerlo en esta posición. Este de acá es un amarillo, este no es un espejo, es como una mica para que atraviese el láser. Lo que hay que hacer es colocar estos dos últimos que nos quedan para que todo el láser rebote de forma que termine en una sola posición. La respuesta de este juego es colocarle el láser de esta posición para que cuando presione el láser rebote de aquí, luego de acá, luego hacia acá y termine en esta pantalla roja. Entonces tiene 60 niveles de dificultad. Este es el nivel 1 de 60 y cada vez se va volviendo más complicado. Hay juegos de 6 niños para 6 años en adelante y hay otros para 8 hasta para adultos. Entonces, por ejemplo, este de acá les gusta mucho a los niños pequeños porque es un juego de pensar y de analizar cómo va a colocar las siguientes piezas. Por ejemplo, en el nivel 1 nos indican cómo tenemos que colocar las piezas y dónde quieren que estén los pingüinos. Entonces podemos mover las piezas, tienen un cierto movimiento, es solo ese. Podemos poner ese de acá. Entonces quitamos todas las piezas y lo siguiente es colocar las piezas como nos indican. Por ejemplo, aquí nos dicen, coloca el pingüino en esta posición pero con esta figura. ¿Cuál colocarías tú? A ver, tómalo. Ok. Ahora quiero un pingüino en este lado pero con esta figura. Ya le puse este acá. Ajá, sí. Podemos colocar, por ejemplo, aquí nos dice, esta pieza de aquí, no importa la que tenga el pingüino, lo que importa es que esté esa figura. Que se complete toda la forma. Entonces, este va acá y terminamos acomodando este, ¿no? Ajá. Así. Y listo. Ese es el nivel 1. Y cada vez se va aumentando el nivel. Por ejemplo, aquí ya nos dicen, quiero que esté esta L pero no me importa cómo esté la figura. Quiero que los pingüinos estén en esta posición y esta L. Entonces, se va complicando cada vez más el nivel. Sí, porque es modificar a beneficio del tablero, entonces, y como te venga aquí en el nivel. Ajá. Y tiene que ir aumentando, cada vez se va complicando más de forma que el nivel no sea más avanzados. Ya nos dicen, nada más quiero estas formas. Ahí, perdón. Quería hacerlo acá. O sea, nada más quiere estos tres pingüinos, no importa cómo estén las demás figuras. ¡Guau! Está padrísimo. Y, a ver, por último, explícanos, ¿este del fantasma qué es? Porque me llamó mucho la atención. Este se llama el calza fantasma. Se llama el calza fantasma. Entonces, quitamos las piezas. Lo que hay que hacer es iluminar las piezas. Bueno, iluminar más bien los fantasmas, de forma que todos queden con las piezas correspondientes. Por ejemplo, aquí para iniciar nos dice que tenemos que colocar una verde, o sea, una lamparita verde. Entonces, buscamos la lámpara verde. Si yo la colocara de esta forma, ahí ya está, ¿no? Estoy iluminando al fantasma. Lo que tengo que hacer es iluminar a los siguientes fantasmas sin taparlos. Si yo pusiera una pieza para iluminar a este fantasma y tapo, entonces no es la respuesta porque ya tapé a los fantasmas. Tengo que iluminar a todos los fantasmas. Entonces, tienes todas estas piezas para iluminar a todos los fantasmas. ¡Gay! ¡Ay, ay, ay, qué difícil! Entonces, ¡ay! No sé. Imagino que este va acá porque aquí no hay ningún fantasma. No, pero lo estaría tapando. ¿Puede ser aquí? Ahí. Ajá, ya está obstruyendo. ¡Ok! ¡Ay! Pues, ahorita vamos a ver cómo se termina de cifrar esto mientras vamos a seguir dando un paseo por el interior de la casa de la educadora. Muchas gracias. ¡Ay! Está bien padre ese juego. Está muy, 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 muy padre. A ver, aquí está el juego que nos decía, el Laser Maze, el Gravity Maze y acá más. Hay rompecabezas, hay de todo un poco el Chocolate Fix, está el Antivirus, el Cazafantasmas que era el que intentamos jugar ahorita. Está el Double, está este Double, el Dino Meal, el Rubik Race, que está padrísimo, que tienes que formar el cuadro de un color antes que el otro, que está padrísimo. Está aquí nuestro Dino Crunch, el Mind J-Wall, el Gear Cube, Gear Ball. ¡Wow! Son todas las figuras, o bueno, son todas las variantes del Rubik, del cubo Rubik y todas las dificultades. ¡Ojos locos! ¿Sí? Como el de Harry Potter bien dices, Bernard. ¿Qué más hay? ¡Turbo! ¡Slap! ¡Doctor Eureka! ¡Híjole, es que se ven bien buenos estos juegos! Bricks, Sans Alive Game. ¿Qué será eso? Se ve interesante. Tenemos el Billy Beaver, el Labyrinth, el Laberinto y aquí está, como les enseñamos, el Rubik Race. O sea, el chiste es competir con el otro para poder armar el cuadro antes y poder ganar. Tenemos aquí más juegos. ¡Wow! ¡Wow! A ti te encantan estos juegos de aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que me gustan porque son juegos donde tienes que pensar, donde tienes que estar con la familia o solo. Y pues te despiertan la imaginación y sobre todo el pensamiento, es decir, ¿cómo tengo que...? La lógica. Es muy importante la lógica y la mayoría de estos juegos que tiene la casa de la educadora son así. Y aparte están estos rompecabezas que están increíbles, ya viste este de Coca-Cola, estos de Star Wars, aquí están de arte, mira qué bonitos. Y pues más de arte de los Beatles o la casa de la pizza que puedes encontrar aquí. Mira aquí hay más juegos todavía. Qué padre que están enseñando todos estos juegos para que la gente que asista pueda comprarlos. Y aquí están los Metals para que armes. Son rompecabezas, básicamente, pero de metal. Y entonces vienen una laminita y tú los armas y quedan así de bonitos, sin usar pegamento. Estos son solamente ensamblados con unas pinzas, obviamente, unas pinzas chiquitas y con solo eso puedes armar este tipo de rompecabezas de metal que están increíbles. ¡Wow! Estos tipos de rompecabezas a mí me gustan más porque te los puedes llevar a tu oficina. Digo, también nosotros, pero es menos laborioso. Tenemos un balón. Tenemos balones de fútbol con temática de Star Wars, que están muy chistosos. Están bien bonitos, el del bebocho. Ahora sí que el bebocho, el futbolito, que se llamaba en esa época, ¿no? El futbolito. Y aquí tenemos tapetes de diferentes personajes, balones de diferentes personajes, de Disney, del Hombre Araña, de Cars. Y vamos de este lado. Aquí está Panini. Justamente está de Panini, los álbumes de estampa de Mashaloso, está unas ediciones especiales de Frozen, está de Civil War, hay de muchísimas cosas. Por ahí ya también vi de Tsum Tsum con todo y la caja de estampas, para que sean menos los que te faltan. Ay, este, acá están, miren, de princesas, de Star Wars, unas ediciones especiales. Y ahí está el de Samson, y está el de Moana, ese no lo había visto. ¡Qué bonito! Fax de 50 estampas de Moana y todo esto. Pues esta es la zona de Panini, Panini colecciones de estampas. Ahí están los del NFL, Peppa Pig, y los de los Ferrari, digo, los Ferrari y los... Los Formula 1, que sí son Ferraris, pero miren, aquí vienen una edición de dos cochecitos. Y bueno, vamos a la parte de atrás. Vamos con Novelty, a ver todos estos juegos de mesa, rompecabezas, que están muy padres. Tenemos aquí rompecabezas de Llévelo a usted o donde sea, para entretener a los niños. Y tenemos por acá... Lotería de Star Wars, otro de magia, Shopkins, lotería de Shopkins, lotería de Disney. Va de todo. Lotería de todo tipo, el juego de Abrementes, ese es muy buen juego, porque vienen preguntas muy padres. Y para todas las edades, y ya sabemos que quiere Marisol. El Mímica de Disney, está padrísimo. O el Basta. El Basta de Disney. Sí, lo siento, perderían contra mí. ¿Estás segura? Híjole, bueno, contra Luz tal vez pueda perder. Gracias. Continuamos. Adivina quién. De los Simpsons. Está padrísimo el de los Simpsons. Quiero este, quiero este, quiero este. La Torre de Beber de Homero. Ese sí es más para adultos, esos son con Shots. Este, de las Torres del Beber, que dice tomar, no tomar, un juego lleno de emoticón, con los emoticones. El Wikipedia, el juego. No sabía que Wikipedia tenía un juego. Ahora ya lo sé. Se aprende algo nuevo todos los días. Juegos clásicos. Juegos clásicos, el backgammon, los palitos chinos, este, las damas chinas, etcétera. Dominó. Dominó de lo que tú quieras. Aquí está, el de nueve, el de doce, el de quince, más las ediciones especiales. El bingo, el casino. Y también tenemos aquí los dragones de papel, para hacer trajes de moda, cachorros. Ese está tan tierno, el de los cachorros. Y volvimos a perder a Marisol. ¿Por qué te perdimos otra vez, Marisol? Por el set de pintura de Hello Kitty. No soy en sí muy fan de Hello Kitty, pero me encanta cuando se fomenta a los niños o a las niñas a desarrollar esta parte artística. Porque es algo que se pierde de repente pensando que, pues, otras cosas tienen más fuerza en la personalidad. Y no, el arte es algo muy importante en el ser humano. Yo pensé que hubiera sido por el rompecabezas de Marvel, donde está el Capitán América. También por eso me perdí un poquito. Yes, Funko. Y están los rompecabezas de Star Wars. Los de Mickey, edición clásica. Mira, rompecabezas de la República Mexicana. Eso está padre para cuando en la primaria. Sí, que hay en cada lugar. Y mira. Está bien bonito, sí. Está bien bonito. Yo creo que se lo dejaron olvidado de aquí. No es de esta sección. Y estos están interesantes. Son para colorear. Pero vean qué belleza. Estos vale comprarlos solo para tenerlo en la colección. Porque son crayones con la figura de las princesas. Sí. ¿Pintas el rompecabezas? El rompecabezas tú lo pintas. Entonces, por eso trae. Estos a mí me encantan los 3D. Los rompecabezas 3D. Está bien padre. Bueno, por acá terminamos con los montables. ¿Se acuerdan de esa carrera? Veanla si no han visto la carrera de Príncel. No, porque yo perdí. Olímpicamente. Me tocó el coche que peor pude manejar. ¿No habías sido Checo? No, yo fui la... Ah, no. Es que yo le intercambié a Checo su coche. Por eso perdí. Ya sabemos quién tuvo la culpa. Recuerden que en el canal hay una carrera con todo el equipo de juegos, jueces y coleccionables que competimos con estos autos de Príncel que son de control como videojuegos y también los niños pueden estar arriba de él y pues tú manejarlo para en el caso de que los niños sean muy chiquititos. Está en la moto de Batman, la carrera de Batman, vamos a... El montable de Batman. Vean, vean, vean. ¡Qué bonito! Para llevar a tu hijo con estilo. Tenemos... Pues para todo de Hello Kitty. Está en los clásicos. Está el Audi R8 Spider. ¡Guau! Aquí tenemos la famosa combi que todo mundo cuando vio la carrera dijo, ¡Yo queremos esa combi! Pues ahí está, la combi, el BMW, el Audi y bueno, todos los autos de Príncel que recuerden que esta compañía es mexicana. Y bueno, entonces seguimos para acá. Seguimos viendo, aquí está el batimóvil para que lleves a tu hijo. ¡Oh! La edición de Hello Kitty y también lo que son las carriolas, todo lo demás de Hello Kitty. Me encanta la persuasión, pídeselo a Santa. ¡Claro! ¿Tenían alguna duda de quién lo va a traer? No, ¿verdad? Y empezamos con nuestros amigos de famosa. Yo sé que Marisol se ha vuelto fan. Sí, realmente estas muñecas La La Loopsie están muy bonitas porque tienen el detalle que ya son muñecas un poquito con más estructura, más forma, más grandes. Lo que hace perfecto llevártela a todos lados. Y vamos con Pin y Pon, que tenemos un unboxing hecho por Aqua, donde abre este set hermoso de cuentos de hadas. Y viene de todo, me encanta que esté inspirada en los cuentos clásicos, en Peter Pan, Blancanieves, y de hecho hasta recrean aventuras propias. Tiene Caperucita, Rapunzel, Pinocho. Y vamos con los Num Noms, esta creación que es un num y que se le pone arriba el num. El num son estos, la parte blandita, que son los amigos blanditos, que son las cubiertas. Y el num son o un carrito o un labial o estos personajes duros o de material rígido a los cuales les pone su capita y huelen muy rico. Aquí están los mystery packs y los sets de Gogo Café, que está padrísimo, esta me encanta, donde podemos poner a nuestros personajes. Y Heidi, toda la nueva línea de Heidi, que nos, que sacó famosa, que nos está haciendo llegar famosa la muñeca. Ay, Dios mío, es que me encantan. Estas figuritas de Heidi para poder recrear las aventuras en casa, las versiones más grandes, este, con su mascota como la nieve. Y tenemos el set de la casa del árbol, que está padrísimo. Seguimos con más Num Noms, estos son padrísimos porque los pueden coleccionar, los mystery packs. Te trae tres objetos, un num y dos nums, está padrísimo. Y este set para pintar de Peppa, que aquí es un proyector, entonces tú puedes ir pintando a Peppa como la imagen salga. Estos iguales, cajas de luz, para poder dibujar y pintar a tus personajes de Peppa, de Frozen. Tenemos estas versiones de I Love Mini, son muñequitas caracterizadas de distintas maneras para representar a Minnie Mouse. Hasta aquí está con el traje clásico, que están bien bonitas. Y más La La Loopsie, un poquito más interactivas cada una con un toque distintivo. Estas versiones más pequeñas, La La Loopsie Girls. Y los sets que traen mini La La Loopsies, con diferentes cambios de vestuario, de peinado, de calzado, los sets. Y acá arriba los tinis, que están bien bonitos. Y que es como joyero, trae piececitas para que hagas tus bolseras, trae cordones. Está tan lindo, está muy bonito. Más minis, que están preciosas. Y tenemos de este lado a Nancy, que cada vez va revolucionando a sí misma. En este caso tenemos el estilo de Nueva York. Tenemos a Nancy en su camerino de belleza, para arreglarse, muy guapa, muy chula. Y ya tenemos Nenuco, que pues todos crecimos, todas las niñas llegamos a crecer con un Nenuco, la verdad. ¿Nenuco Peppa Pig? El Nenuco disfrazado de Peppa Pig es lo mejor, porque está como Peppa y como George. Eso es muy bonito. Tenemos los Nenucos clásicos, los de cuerpo suave y cabeza dura, o de cuerpo duro completo. Más muñecas de Nancy, Nancy Gimnasta, Nancy Trenzas, este kit donde viene todo para peinar y accesorizar a tu muñeca Nancy. Está muy padre y una de las apuestas más grandes de Netflix, que es esta serie que a Luz le encanta, ¿verdad? Project MC Square, que está genial y tenemos aquí dos de las cosas que más puedes apreciar como fan y que en algún momento nos preguntaron, que es el maletín para que trae justamente McKayla, porque es toda esta parte de biología, química, y está genial para llevarlo para todo lado, tu microscopio. Y por acá está Addison, el diario que McKayla carga para todos lados, que es su inseparable amiga, cómplice y aliado, antes de conocer a todo su equipo. Y está impresionante que lo puedas traer contigo a todos lados. Y aquí tenemos algo de los calcetines, burbujas de Leon Alvesi. Y bueno, algo que decíamos que no habíamos visto, pero aquí está, de la era del hielo y de Star Wars, que nunca pueden faltar. Y yo lo quiero, lo amé, porque tengo todas las versiones, solo me falta esta. ¿Me puedo llevar la fresa? Lo pensaré. Y por acá tenemos a Heidi, que también... ¡Ay, lo hace Moana! ¡Buah, está bien bonito! Tenemos a Moana con sus compañeros, con su mascota. Tenemos más Peppa Pig de 27 centímetros de cuerpo, suave. Y otra versión de 20 centímetros. Y también la familia Telerin sigue haciendo presencia con nosotros. Tenemos más Nancy, Nancy versión surfer, versión gimnasio, versión... Pues Nancy es multifacética, entonces hace de todo un poco. Y estamos viendo aquí... ¡Wow! Todo lo nuevo, todo lo que a lo mejor no encontrabas. Recuerda que si a lo mejor estás viendo este video y no encuentras un juguete en específico, pues que hay cuatro videos más para ver. Y aquí también tenemos algo muy divertido, que es la parte de coleccionables, que realmente son para nuestros niños grandes de la casa, que les van a encantar. Tenemos las tazas de Marvel, que están padrísimas. Tenemos aquí, mira, justo hace poco me estaban preguntando de Maléfica en el Facebook. Bueno, aquí está Maléfica. Está el Master Chief, está Obi-Wan. Ahí está el martillo de Thor, que dice no tocar. ¡Ah, tonto! Aquí están los Cotubuquía de Iron Man, Capitán América y Hulk. Los Mystery Packs de The Walking Dead, los de Avengers, los de Barbie. Y miren las Rockandis, que están muy bonitas, de Barbie, que hace Funko. Estas las hace Funko. Tenemos aquí más de Minecraft, pero este es el pico, pero edición tipo Fumi. Y tenemos los llaveros de Five Nights at Freddy's, los Mystery Packs de Attack of the Titans. Mira, el de cuerda del Ryan McQueen, está bien bonito. Para los fans de la NFL, tenemos cojines de los vaqueros de Dallas, de los Pittsburgh Steelers. Tenemos el, para que, ese es un, sí, totalmente es un casco, copia con un jersey, como modelo clásico. Para que le vayas a tu equipo favorito. Aquí tenemos las maletas de la NFL. Tenemos, este, para que lleves agua en forma de tus jerseys favoritos. Aquí hay más cascos con jersey de la NFL. NFL, termos, estos termos están muy bonitos, de personajes clásicos de la NFL. Mochilas de la NFL, está muy padre. Y de este lado, vamos rápido a ver, que tenemos cascos, los mini cascos de la NFL. Y aquí están los otros mini, pero en versión. Ahora sí que para que te lo lleves y para que lo pongas en tu repisa de tu casa. O donde más te guste, la lámpara. Yo quiero una de estas, una lámpara en forma de sable de luz, de Star Wars. Entonces, cuando lo prendes, hace todo y es la lámpara de tu cuarto, que está bien, bien padre. Este, los Mystery Packs. Tenemos de Hatsune Miku, de Attack of the Titans y de Mega Man. Tenemos los Mopés de Funko, que están muy bonitos. Están, están como asombizados, los Mopés. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Funkos, Funkos de Friends, Funkos de Pac-Man, Funkos de Toy Story, Funkos de Miss Pac-Man, de Frozen, de Suicide Squad. Y los mini Funkos, aquí están los mini Funkos. Y tenemos acá estas ediciones especiales. Para que las busquen en Expo Tus Juguetes, que está hasta el 6 de Enero. Y recuerden que está de Diciembre a Enero, nada más esta tienda. Aquí al fondo tenemos a Game Planet, para que compren sus videojuegos favoritos, también de paso. Y tenemos de este lado, lo que ya no puede faltar en ninguna casa, un libro. Pero estos libros están muy didácticos, muy bonitos. Son precisamente para niños, para incentivarlos a que lean. Son historias muy tiernas, educativas y hay de todo. O sea, las de que necesitas que tu hijo aprenda. Vamos a ver a sus personajes favoritos. Esta color es sobre un libro negro. Pero hay muchas cosas, dinosaurios, cuentos y no sé, animales, osos. Y me encantan los de arriba, que está enfocando ahorita Bernardo. Porque es un capítulo de la película o una parte del cuento, pero es una almohada. Entonces los niños se la llevan a la cama y ya se pueden dormir con ella. Qué padre. Y obviamente la parte que se está poniendo muy de moda, los mandalas para relajar. Cuentos clásicos como La Bella y la Bestia, Hansel y Gretel, libros de colección sobre artistas, sobre temas específicos, motocicletas. Libros que te explican cosas del antiguo Egipto, animales, la salud, caballos, los ponis, de todo un poco. Vamos para acá, que hay libros de Princesita Sofía, colección de cuentos de Toy Story, 50 cuentos para soñar, Felices para siempre de la Sirenita. Muchos cuentos aquí. Tenemos una combinación muy bizarra. No sé quién fue, pero pusieron a Edgar Allan Poe, arriba de las princesas de Disney. Alguien, fue una mente muy brillante y maquiavélica la serie. Este, tenemos estos como libros con accesorios didácticos de Dora la Exploradora, de Hello Kitty, de Mickey Mouse, el libro de la selva. Las princesas Zutopia, este libro que combina y crea de Phineas y Ferb, están muy padres. De Star Wars, obviamente, con un bebocho, que funciona como proyector de imágenes. Este libro de Doctora Juguetes, La Sirenita, Peter Pan. Están padres estas portadas de Frozen y de Toy Story y de la Villa de Blancanieves. Atrás, atrás debe haber otro, hay un color verde, a ver, a ver quiénes más están. Está Dory, bueno, buscando a Nemo, Zutopia. A ver, acá, ¿quién más hay? Acá está buscando a Dory, ahora sí. Y Dory, 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 y creo que ya son los mismos. Ah, T-Story 2, no, 3, perdón. Y bueno, entonces seguimos de este lado, con las pulseras de amistad, miren qué bonitos. El jardín, la granja y la selva, mis colores brillantes. Y pues todos estos libros para aprender a leer y para estar, este, pues acercar a todos a la lectura. ¡Miren! Conexión de películas Pexar Intensamente, ¿te la vas a llevar? Sí. Muy bien. Ahora sí que está de regreso... ¡Carro deslizador avalancha! Y hay un montón de avalanchas. Y este... ¿Sabías que el año pasado vimos a avalancha así? Y regresamos... ¿Qué te gustó un mes después si ya no había ninguno? Es el... Si eres niño, tienes que tener este juguete a fuerza. Y mira, aquí en Gameplanet, justamente, vamos a enseñarles algo que tiene muy padre Gameplanet, que son sus coleccionables de videojuegos. Miren, para... No solo de videojuegos, porque también hay cosas muy... Está el vestido de Harry Potter, de, este, la casa de... ¡Ay! Es este, Hogwarts, es en general. Ahí está la bufanda de Newt Scamander. Y aquí nos han perdido a las dos. Y la playera que hice, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Y Dios mío, quiero todo ya. La sudadera, todo. Oye, por cierto, hace mucho que no me pongo esa playera, pero bueno, ese es otro chiste. Las gorras de, este, Pokémon. La gorra de Mario para, para diciembre está fantástica. La quiero. Queremos todo lo que hay aquí. Y yo quiero el vestido. Es curioso, pero es muy poquito lo que hay de los coleccionables que venden en Gameplanet. En Gameplanet tienen un montón de coleccionables dedicados al anime. Esta es mi bolsa y es coleccionable de Gameplanet. Y, pues, continuamos. Continuamos, vamos con los montables, las bicicletas. Y hay un Hover GT de Batman. Vamos directo a Batman y ahorita vamos de regreso. Mientras les vamos enseñando las bicicletas, todo el mundo de bicicletas. Y vamos a lo de Batman. Marisol. Vamos a ver a Batman. Vamos a ver a un Mega Batman. Ay, a mí esos, debo confesar que me dan mucho pavor. Los Hover GT, pero en esta versión especial de Batman. De verdad, yo soy muy collona para estas patinetas, no patinetas, porque siento que mi punto de equilibrio no ha de ser muy bueno. Me da uno a ese club, así que aquí les veremos, ¿verdad Marisol? Desde un punto lejano. Digo, sí, sí me gustaría intentarlo, pero hoy me da mucho miedo. A ver, vamos. Vamos acá, todas las bicicletas que hay, los, como scooters. Sí, estos, estos bicis, scooters, yo nunca fui muy fan, pero muchos amigos se divertían con ellos. Y ya casi se cae de boca uno en el, en el Hover, por eso no me subo. Bueno, sigamos, aquí con los juegos para exteriores. Están bien padres. Aquí para que tengas tu resbaladilla, tu columpio. Yo me acuerdo que de chiquita mi sobrina tenía su columpio y era la niña más feliz del mundo. Y ahí se quedaba dormida y así, muchas cosas. Y aquí tenemos... ¡Pow, pow, Power Wheels! Ahí vas a... ¡Ay, hay una pista para que juegues con tus Power Wheels! ¡Qué padre! Y pues continuamos con todo lo que son bicicletas, como motocicletas montables y demás. Están en esta zona y también está Fever, con todas sus casitas, sus montables. Vamos a ver qué hay por acá. Tenemos tanto de la doctora Juguete. Y ahí va Marisol. Que ya quiere pasar, va a pasar. Están los montables licenciados. Y ahí viene Marisol. ¡Saluda Marisol! Este... Eso es una gran hazaña. Que sí pudo entrar. Y ya salió los montables, las motos eléctricas, las casitas, Teres Rosita Fresita, Pin y Pon. Los exclusivos de Juguetron. Vamos a ver los exclusivos de Juguetron. Que son los scooters patines. Vean en lo que viene la niña. Vean, 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 vean. A ver si se pasa por acá. Porque es algo, ahora sí que nuevo, nuevo de novedad. Muy diferente a lo que habíamos visto antes. Es como un patín del diablo. Está padrísimo. Es la evolución del patín del diablo. Tenemos el futbolito de mesa. Ahora sí lo dijimos bien. Las casitas. La casita de jardín. Y muchas cosas más. Y así es como... Pues ya... Estamos terminando todo el recorrido. Lo logramos. Solo nos costó cinco programas. Pero lo logramos, ¿verdad? Sí, ¿qué te digo Marisol? Cuando les está increíble, realmente tienen que venir con mucha calma para apreciar todo lo que hay. O directamente a lo que están buscando, porque es un monstruo del hogar. Inclusive nosotros que hicimos cinco programas, seguramente se nos fueron algunos juguetes. Miren, aquí está el de Chewbacca. La máscara de Chewbacca, qué padre. Y seguramente se nos fueron algunos. Y en las cajas hay otras cosas. Exactamente, lo que voy a decir. Es decir, en las cajas hay otros detalles como los mini mixis, pero el misery pack. Los de Monster High, los relojes, los adornos para las uñas. Ciertos detalles que son más pequeños y que por ende están en la caja. O que saben que... Ah, sí, esto también me lo tenía que llevar como frazadas, los relojes dulces que no pueden faltar con toda la carta para los reyes. Y aquí están. O sea, estén también muy atentos porque hay cosas que no están allá que sí están aquí en las cajas. Hay de Lego, hay más relojes, más detallitos. Las botellas que Marisol se va a llevar una. Las botellas de Coca-Cola que se va a llevar. Para disfrutar mis bebidas. Entonces sí están muy atentos de qué es lo que quieren y si no hay una cantidad enorme de gente apoyando. ¿Qué viste? Yo no había visto bloques de Shopkins. No, esta es otra parte nueva. Son bricks con Shopkins. Nueva novedad que traen que es para armar justamente tu set y trae otros Shopkins exclusivos que no vas a encontrar con los demás juegos. Los kits de Crayola 3D Neon. No, hay una infinidad de cosas que decimos ya vamos a acabar y acabamos y todavía hay más aquí. Así es, esto no tiene fin. Por eso tienen que venir o con mucho tiempo destinado para poder recorrer todos los pasillos. O como dijo Luz, directamente lo que vienen. Pero darse el rol por todo lo que pueden encontrar, la verdad es tiempo bien invertido. Pues bueno, espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Yo soy Luz Chávez. Soy Bernardo Méndez. Yo soy Marisol y nos vemos en el próximo programa de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Esta fue la edición especial recorriendo Expo 2 Juguetes en el World Trade Center. Nos vemos en la próxima. Adiós.